Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas, Córdoba Innovadora. Un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidos una vez más a esta semana de Info Show 22. Aquí por el canal de Los Patitos, con Jimena Ríge, la superestelar estrella de Encuarentenada. Buenas tardes, señora. Encuarentenada. Y Luis, estamos encuarentenados de nuevo. ¿Qué pasó? Gran repercusión con la película, ¿eh? Bueno, será cuestión de hacer otra para el 2021. Sí, vos decís de hacer otra, vos decís de que hagamos otra en este medio, en este contexto, como hicimos el año pasado. Mira, yo cuando asistí al Teatro Astro, que fue donde hicieron el Aván Premier, realmente hubo una gran convocatoria, muchos colegas, muchas figuras, mucho periodismo. Y bueno, me da la impresión que esa organización no lo logra cualquiera. Y esta película, no solo que tuvo respuesta, sino que también respondió en la pantalla, que eso es lo importante, ¿no? Sí, ahora, también sabés que está bueno para aclararle a algunos que preguntan todavía, cómo es el tema, cómo se puede ver. Te digo para que vos me ayudes con ese... me estás viendo ahí, ¿no? Sí, sí, perfecto. Ah, bueno, porque sé, bueno. Está bueno para aclararle a la gente que lo que tienen que hacer es entrar a tickethoy.com, entran y ponen en cuarentenada, pueden comprar la entrada. Es un paso nada más, ponés comprar, entrás, ponés los datos y podés ver la película en el horario que quieras, con quien quieras, cuando quieras. A partir del 2 de abril hasta el 2 de mayo va a estar ahí, en esta etiquetera virtual. Bueno, una modalidad, un sistema completamente diferente, ¿no? Está más vinculado al mundo del teatro, este tipo de sistemas, que justamente para ver vía digital lo que es una obra de teatro. En este caso, para ver la única película que se filmó en el 2020. Sí, por eso te digo que hay gente que todavía no se da cuenta que es lo mismo que el teatro, pero por eso preguntan y dicen, pero entonces, ¿cómo hago para verla? Y le explicas, y como que entendés, necesitan que una le vuelva... A ver, explícame de vuelta, porque yo soy medio durito. Mirá, entrás, ponés tickethoy.com, entrás o buscás cuarentenada directamente, ponés en cuarentenada, te aparece tickethoy, entrás, aparece la foto de la película, que es en cuarentenada, ponés comprar y podés ver la película en el momento que quieras, cuando quieras, sacás la entrada y listo. Es una pavada, Luis. Una pavada. Bueno, si no fuese una pavada, yo no podría entrar, por eso. A mí deme las cosas básicas y primarias, ¿eh? Si no tengo que estar haciendo malabarismo como con Andy Cunes Obvio, que preguntaba cada cosa y yo no sabía dónde salir corriendo. Eso era lo que yo... Ahí querías llegar, Luis. ¿A dónde querías? No me cabía ninguna duda, Rígel, no me cabía ninguna duda que iba a apuntar ahí, preguntina. Pero, te digo la verdad, yo me quedé impactada porque obviamente creo que el invitado estrella del sábado fuiste vos, y aparte las declaraciones que hiciste fueron declaraciones que realmente a mí me sorprendieron un montón, y temo, no sé, no quiero decir muchas cosas porque después quedo yo, viste, como que le chupo las medias al conductor, no queda bien, pero bueno, la verdad que a mí me sorprendió y me encantó la nota, me pareció increíble. Ahora, ¿tuvo mucha repercusión o no? ¿Cómo lo sentiste vos? Mirá, si tengo... Si vamos al número, fue el programa más visto el fin de semana, si vamos a la repercusión, las redes sociales me explotaron, y si voy, digamos, a la devolución de la producción del programa de Andy Kuznetsov, debo decir que me debe haber saludado y felicitado desde el primero hasta el último integrante de la producción, algo que no significa que haya estado bien, porque acá, viste, muchas veces quedás bien parado y muchas veces el rating es el rating, digamos, vergonzoso, ¿no? Dice, mirá este cabezón que está ahí con la campera esa roja y las zapatillas esas. El rating acompañó, Luis, ¿o no? Y tengo entendido que midió casi 11 puntos, es decir, entró dentro de la dimensión de los dos dígitos y que le sacó tres puntos al programa de Mirta, ¿no? Algo que... No sé si es bueno o es malo, ¿no? Porque yo en ese horario estoy con Secretos Verdaderos en otra pantalla, así que tuve que hacer... La gente no sabía cuál era el que estaba, digamos, en el momento en vivo, ¿no? Sí, y además hiciste un programa especial, obviamente, con Mauro Viale. A mí me encantó también el programa. Pude ver una parte, no pude verlo todo, pero la verdad que también fue un lindo programa el de Secretos Verdaderos. El programa en realidad era Luis Miguel, Luis Miguel que hoy está cumpliendo 51 años, Luis Miguel que arrancó con las... ¿Ah, qué fue el del domingo entonces el de... ¿Cómo? ¿Qué fue el del domingo entonces el de Mauro Viale? Yo vi un programa que hiciste... No, 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 vos viste los dos. El sábado Secretos hizo Mauro Viale y el domingo participé de un homenaje que le hizo Fabián Doman en el horario de Mauro. Pero la idea era hacer Luis Miguel, pero finalmente frente a hechos que fueron dejando de lado otras alternativas, Luis Miguel quedó para otra oportunidad y estaba bueno porque hoy cumplía 51 años, porque comenzaba la miniserie que ya arrancó, que se redujo de 20 capítulos a 8, y que arranca, digamos, planteando, digamos, la posibilidad de que su madre haya sido asesinada y que no se encuentre viva. Eso es lo que plantea. Algo que yo voy a reputar profundamente el próximo fin de semana. O sea, ahí vamos con todo. De hecho, ya salieron los dos primeros capítulos por Netflix, ¿no? Que ya uno los puede ver y van a ir... No va a ser la temporada completa, van a ir mandando de a pocos capítulos, ¿no? Va a ser así como se plantea la serie, ¿no, Luis? Sí, no lo van a permitir visualizar en el acumulado, ¿qué significa? Si uno quiere entrar y ver los 8 capítulos pagándolos, te lo van a dosificar en 8, digamos, grajeas. Claro, sí. Y a mí me da la impresión que hay como una confabulación a empezar a alargar todas las versiones de Luis Miguel ahora que estamos en término de la miniserie. Es decir, todas las viudas de Luis Miguel salen a cacarear generalmente semanas previas a una presentación, a un concierto, al lanzamiento de una campaña. Entonces instalan cualquier historia, Luis Miguel, desde el escándalo hasta lo sublime. Ahora, yo tengo una curiosidad con respecto a la serie. Menos mal que es una sola. ¿Está contada? ¿Qué? Menos mal que es una sola curiosidad. Vamos a la curiosidad, entonces. No, está contada con la versión de Luis Miguel, porque tengo esa duda. Yo vi la primera temporada, la vi hace muy poco, te voy a ser sincera, no la había visto antes porque mucho no me llamaba la atención. Pero la vi y no sé, ¿está contada realmente como quiere él que se sepa? ¿O hay alguien que además sumó otros datos que él, obviamente, si es la oficial es porque es la parte que él quiere contar, no? Él, aparentemente, según lo que yo tengo entendido, en la primera temporada de la miniserie, que fue de 13 capítulos, lo dejó muy mal parado a su padre, o a quien decía que era su padre, Luis Rey. Y deja planteado el hecho de una internación en un psiquiátrico de su madre, de Marcela Basteri, en una época donde, teóricamente, estaba con vida. El comienzo de esta miniserie, lo que deja planteado, es la posibilidad de un asesinato con la desaparición en una propiedad que tenía Luis Miguel en Madrid, en una casa que se llamaba... Las Calas, creo que se llamaba. Y aparentemente, dice que Luis Rey asesina a Marcela Basteri y la entierra en un lugar donde luego, encima de ese sepultamiento del cadáver, construyeron una pileta de natación. Razón por la cual se hace muy engorroso poder establecer si esta historia es real. Pero todo el mundo, incluida Lucía Miranda, asegura que Luis Miguel sabía el destino de su madre y que no lo cuenta. Yo creo que todo esto tiene que ver con... Algo que a mí me preocupa, y mucho. ¿Me preocupa en qué sentido? Porque si Luis Miguel quiere reivindicar en esta segunda temporada a su padre y la versión viene con que su padre asesina a su madre, de alguna manera Luis Rey está como bendiciendo ese paso o ese final que tuvieron sus papás. Y cuesta creer que alguien pueda reivindicar a un asesino. Por eso yo digo que acá hay gato encerrado, de una u otra manera. Mira, ¡ay qué calor que tengo! Estoy transpirando, discúlpeme, mire. Ahora, ¿estás transpirando? Sí. Ahora, esa versión, ahora si es así que él cree que la madre está muerta, ahora se entiende también por qué ella no la busca. Porque todo el mundo cuestiona hasta el día de hoy que por qué él no la busca, cuando se dice que podría estar acá en Argentina o en Chile. Para mí está en la Argentina, y le voy a decir más. Pernocta en un psiquiátrico porteño, y durante el día mendiga en un barrio de Capital Federal, frente a una iglesia. Yo ya la tengo destentada. ¿Y esa sabe que eso perdió su... Bueno, hay que ver, hay que ver, porque fue una mujer muy presionada, presionada en cuanto a los bienes que ella, digamos, tenía inscriptos, a los bienes que manejaba, que eran multimillonarios, como cuentas bancarias, propiedades, casas. Y en determinado momento, donde tiene un enfrentamiento con Luis Rey, que ustedes saben, un adicto perdido a las drogas, al alcohol, participante de orgías, donde incluso, digamos, hacía concurrir familiares de sangre, avergonzando y humillando a Marcela Bastia. Y en determinado momento, Marcela se revela, y en esa rebelión es cuando se enfrentan, pero no se podía resolver el tema porque ella tenía la titularidad frente a todas las inhibiciones que tenía Luis Rey por distinto tipo de denuncias. Y entonces Luis Rey le dice que le devuelva y que firme. Por ejemplo, Luis Miguel no se podía presentar cuando era menor de edad si no tenía la firma de su madre. Porque al estar inhibido Luis Rey, la que firmaba era ella. Bueno, eso generaba conflictos, esto generaba conflictos en la pareja, terminan separándose y Luis Rey en un rapto muchas veces de desborde, un rapto, digamos, de un ciclo de pretendida abstinencia que no se consumó, dicen que la podría haber asesinado y enterrado debajo de la pileta de las matas en Madrid. Pero también hay otra versión, que ella se escapó y que dejó gran parte de sus propiedades y de sus patrimonios a Luis Miguel y a Luis Rey justamente para zafar y en esas escaladas fue huyendo, huyendo, huyendo hasta recalar nuevamente aquí en la Argentina. Ustedes saben... Ahora, Luis, el padre perdió todo, se terminó gastando y quedando realmente en la ruina como se cuenta también un poco en la primera temporada de Luis Miguel. Lo que pasa es que el padre siempre hizo negocios paralelos con la corrupción, con el narcotráfico, con los lavadores de dinero, pero de ahí que muchas de las veces sus tranzas tenían que ver con integrantes de los poderes de turno en determinados países. Él quiere inscribir a su hijo en Estados Unidos, puntualmente en Nueva York, como ciudadano norteamericano y no se lo permitieron. Entonces bajó a México y siendo su hijo puertorriqueño, le da la nacionalidad mexicana. Y ahí nace el sol de México, cuando en realidad es sabido que Luis Miguel es nacido en Puerto Rico. Es más, para mí no es el hijo biológico de Luis Rey, para mí el padre biológico de Luis Miguel es un ex empresario frigorífico de la zona de San Vicente, que ha formado una pareja, tiene una familia feliz, que tiene hijos y todos... Ay, pero Luis, me cambias todo. Tienen la cara, todos tienen la cara de Luis Miguel. Los descendientes de ese muchacho tienen toda la cara de Luis Miguel. Es impresionante los parecidos. Pero para mí Luis Miguel igual es muy parecido a la mamá. Muy parecido a la madre. Vos decís que no era hijo del padre que todos sabemos, sino que es padre de otra persona y que Luis Miguel lo desconoce, eso o lo sabe. Yo creo que en el fondo Luis Miguel lo sabe. Porque, a ver, cuando Marcela Basteri se va con Luis Rey, en ese momento Marcela Basteri tenía tres parejas. Una oficial, pero clandestina, ¿por qué? Porque su pareja oficial estaba de novio con una chica con la que se había comprometido. Entonces empezó a salir, empezó a salir con el amigo. Cuando se peleaba con su pareja, salía con el amigo. Pero al mismo tiempo mantenía una relación prohibidísima con el padre de uno de ellos dos. Es decir que hay una alternativa de tres posibles candidatos a la paternidad de Luis Miguel. Cuando Marcela Basteri conoce a Luis Rey en Mar del Plata, en un lugar que, si no me equivoco, se llamaba Fénix, cuando ahí cantaba Luis Rey en un barcito de mala muerte, cantaba, 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 la conoce, a Marcela Basteri la conquista, y Marcela Basteri ve su salvación, porque Luis Rey se iba a Puerto Rico a hacer una serie de presentaciones, se sube a ese viaje y ya se sube estando embarazada. Si se lo cuenta o no a Luis Rey, eso yo ya no lo sé. ¿Y Luis Miguel sabe de la existencia de esta persona, de otro supuesto padre? ¿Sabe esta historia o la desconoce? Luis Miguel sabe todo. Lo que pasa que, a ver, saber todo implica en determinado momento desenmascarar de qué manera logró muchas de sus conquistas. Logró muchos, digamos, de sus beneficios en determinados países con documentaciones, de la misma manera que se fraguaron documentos para ingresar y salir del país. Nadie se explica cómo Marcela Basteri tiene un ingreso a la Argentina cuando viene a ver a su hijo en un recital que se da en Lunapar y nunca se registró la salida del país. ¿Y cómo pudo haber pasado eso? Y bueno, por eso, estamos hablando de los años 80, estamos hablando de 70, 80, estamos hablando de una época donde la dictadura, bueno, fraguó documentaciones, desapareció gente, mataron gente, y en el medio de toda esa historia, Luis Rey se ampara en un jefe de policía en Ciudad de México que se llamaba Durazo, el negro Durazo, recordado por su perfil corrupto, narcotraficante y también, digamos, como el responsable de las desapariciones de muchas mujeres que llegaban indocumentadas a México, a las que levantaba de la calle en una situación de prostitución, las llevaba a sus palacios donde finalmente las sacrificaban para que nadie lo denunciara y nadie, digamos, contara lo que... ¿A esas fiestas asistía Luis Rey? Ahí es terrible lo que contás, Luis Camimo. Bueno, cuento cosas, por eso digo, ¿cómo vamos a esperar que Luis Miguel asuma y cuente cosas de su padre o de su familia como esa? O, por ejemplo, es archiconocido que su padre, Luis Rey, la hacía desnudar en escena a su propia mujer justamente para poder recaudar y que la gente se quedara y no se fuera de los recitales que ofrecía. Bueno, vos contaste también que en un momento la obligó a ejercer la prostitución. Tal cual. A ver, de otra manera, pero lo utilizaba para qué? Para que su hijo firmara contratos multimillonarios. Entonces, Luis Miguel firmaba los contratos, pero su madre primero, y lo sabía todo el mundo, su madre primero tenía que hacer bien los deberes. Esa es la realidad. Hasta que un día se cansó. Ahora, yendo a la ficción, viste que ya se sabe cuándo va a salir la serie tan esperada que la de Diego Armando Maradona. Dicen que a fin de año ya estaría al aire esta serie. Ya está, ya salió el tráiler. Vos lo pudiste ver, Luis, sí. A mí me dijeron que estaba más o menos imaginada para septiembre-octubre. Mirá. Y llama la atención porque si no modifican la escena, hay un familiar de Maradona, que es quien lo inicia en la droga, que aparece iniciándolo justamente en su adicción. Por más que se enojen, que peleen, que busquen amparo. Eso es el comienzo. Igual, Luis, está retrasando ponerla al aire solamente por esta cuestión legal, porque en realidad está filmada y me parece que ya está terminada. Está como para salir mañana mismo, ¿no? Claro, como está terminada. Pero, a ver, Jimena, ¿está terminada en tanto y en cuanto se pongan de acuerdo con respecto a de qué manera se tiene que editar la historia? Porque se filmaron muchos pedazos que ha generado, digamos, muchas presentaciones judiciales, muchos amparos, y ahora que fueron liberados esos amparos, Amazon está en situación de poner lo que quiere al aire. Pero también estará haciendo cuentas de todos los juicios que le van a llover si ponen determinadas partes de lo que es la historia que ellos escribieron. Ahora, ¿vos creés, Luis, que realmente podrían cambiar algo, editar, sacar algo de la serie? ¿Y vos pensás que a lo mejor Amazon, para evitarse un juicio, podría hablar con los herederos o hacerles firmar algún tipo de consentimiento? ¿O algo como para asegurarse de que después no le vengan todos los juicios apenas sale la serie de Diego Armando Maradona? Yo lo que creo que Amazon debe haber contemplado una suma de dinero con respecto a todo lo que podía llegar a recaudar. Vamos a poner una recaudación, 100 millones de dólares, debe haber destinado 20 millones para pagar todas las demandas que pueden llegar a llover, ¿no? Por ejemplo, Claudia, Janina, Dalma, Verónica Ojeda, creo que van a estar en fila ahí. Van a estar en fila. Pero no necesitan, ¿no, Luis, el acuerdo de los herederos para poder ponerle al aire? No, porque esto ya estaba de antes firmado por bien. ¿Sabés lo que pasa? Nadie puede frenar ninguna acción presumiendo un delito. ¿Qué significa? Yo no puedo decir, mire, detenga a Jimena Riesgel porque yo estoy seguro que va a robar un banco. Entonces no van y te detienen porque vos no lo robaste el banco. Entonces después que lo... No hay que esperar a que me lo robes. Si hay alguien que roba el banco, entonces vayan a buscar a Jimena porque es una sospechosa. Pero recién después. Claro. No antes. Esto es lo mismo. ¿Cómo van a presumir que en la miniserie van a poner esto cuando no lo saben? A no ser que la justicia puede obligar a Amazon. Ahora, Luis, ¿la justicia podría obligar a Amazon a mostrar la serie antes de ponerla al aire? A ver, yo te hago esta pregunta. ¿Alguna vez viste que a Santiago Cuño alguno viniera a la producción y le dijera ¿me puede mostrar el programa que va a poner hoy en el aire? Presumiendo que él va a decir algo subido de tono. ¿Alguno le puede decir eso? No. A ver, haga la prueba. ¿Por qué no hace la prueba? Preséntese, toque el timbre en la producción de uno más uno. A ver, discúlpeme, soy una oficial de justicia. Quiero ver qué va a poner hoy en el aire. A ver qué te responden. Ahora, mirá cómo te cambio de tema, ¿no? Pero Mirta parece que tiene muchas ganas de volver a la televisión. De hecho, está muy contenta con el tema de la vacuna porque dice, obviamente yo creo que está pensando en la vuelta y por otro lado también creo que el canal quiere que Mirta vuelva a la televisión. ¿Vos cómo ves la actitud de Juanita y del entorno familiar ante esta decisión que podría tomar Mirta? Bueno, a ver, te hago esta composición. Juanita ayer, no es que perdió con PH, el sábado no perdió con PH. PH hizo casi 11, ella hizo 7 y pico. Perdió con el programa de Canal 13 que va arriba, que es pasapalabra. Es decir, Juanita, que va en el horario central del prime time, perdió contra un programa de preguntas y respuestas. Teóricamente es un programa de súper invitados, con súper estrellas, con verdaderos paladines de la política y que no mida lo que ellos esperan, entonces qué es lo que quiere Canal 13. Dice, bueno, está bien, Juanita, te queremos mucho, te podemos poner un programa infantil en el horario de la tarde, pero en el prime time, que vuelva tu abuela, ¿viste? Que vuelva tu abuela, porque si no nos facturamos. ¿Vos crees lo mismo que el canal? Que Mirta podría levantarle los números. Y yo creo, pero no solo por el número de rating, yo creo que hay un tema que es definitivamente político. A ver, políticamente Mirta, digamos, marca una línea editorial. Políticamente Mirta marca que figuras de la primera política vayan a su mesa y ella meter la daga o meter la pregunta apuñalada en el momento. Es decir, eso a Juanita no le va a salir nunca de adentro. Primero, porque vos podés meter la pregunta que te dictan de afuera, pero después la tenés que sostener en el aire con la respuesta. No sé si me explico. ¿Me escuchás ahí, Jimena? Muy bien. Mientras retomamos la comunicación con Jimena Rígel, mi compañera de InfoShow. Bueno, estábamos profundizando con respecto a de qué manera sigue el programa de Mirta Legram. Ella en las últimas horas dijo que ya se aplicó la segunda dosis de la vacuna, una vacuna que se la aplicó en el centro, en una sinagoga. Aquí la sinagoga que, bueno, se construyó durante el gobierno de Carlos Menem. Y a propósito de eso, no solo que distinguió el hecho de la atención y cómo ella llegó a lo que sería la vacunación que la inmunizaría con relación al tema del coronavirus, sino que también estaba contenta porque eso le daba la posibilidad de volver a la televisión que es lo que está buscando hace mucho tiempo. Entonces, a propósito de eso, Canal 13, que estaba insistiendo con respecto al tema de la vacunación de Mirta, incluso yo creo que debe haber ejercido algún tipo de presión sobre las autoridades de salud en el sentido que Mirta, con 94 años, estaba en situación de recibir la segunda dosis. Entonces, a propósito de eso, se genera toda esta polémica y este debate referido a si Mirta tiene que volver o si Juanita debe mantener lo que era su temporada de televisión. Que, convengamos una cosa, Mirta, de ser un programa semanal, se convirtió en un programa de fin de semana, porque lo tenemos el día sábado en el horario del prime time, y después lo tenemos en un segmento mucho más prolongado, los días domingos, del mediodía para, digamos, la tarde, donde tratan de hacerlo mucho más divertido, mucho más de entretenimiento en función de que enfrentan al fútbol, en función de lo que es el personaje político, no se aviene los domingos a lo mejor a irse a la televisión, y porque Juanita, después de todo, tampoco está preparada para poder sobrellevar lo que sería una entrevista definitivamente política. Bueno, vamos a datos que tienen que ver con el coronavirus, ¿no? El coronavirus sigue preocupando al mundo de los famosos. Por un lado, debemos decir que Raúl Lalo Maradona, uno de los hermanos de Diego Armando Maradona, que estaba internado, 29 días llevaba a propósito de un testeo, un hisopado positivo que le había dado, Lalo Maradona había sido trasladado a la unidad de terapia intensiva, se lo había canalizado justamente para que pudiera recibir una saturación de oxígeno ideal. Bueno, en las últimas horas, Lalo Maradona fue trasladado a la unidad de terapia intermedia, habiéndosele retirado el respirador automático, y también incorporándolo a lo que son las diferencias disciplinarias de la kinesiología. Un kinesiólogo lo hace ejercitar toda la parte respiratoria. Por otro lado, un dramático Twitter de Hernán Castillo, reconocido conductor y periodista deportivo, diciendo que su padre, Santiago Coco Castillo, se encontraba en una situación bastante delicada porque no encontraba a través del PAMI una cama que le permitiera quedar internado. Finalmente fue internado en una clínica de Lomas de Zamora, cuando Hernán Castillo había comprado un tubo de oxígeno para montar una especie como de terapia intensiva domiciliaria. Por otro lado, también está internado y aislado Felipe Petinato, el hijo de Roberto Petinato, que está en un psiquiátrico en la zona de Constitución. Horacio Cavac ya está liberado de lo que sería la recuperación de su coronavirus positivo. Y por otro lado, también fue dada de alta la ex esposa de Diego Armando Barradora, Claudia Villafañe, que se reintegró a lo que es su actividad después de haber tenido un resultado positivo en los exámenes de coronavirus. Y de esta manera, en este programa de Info Show, el diario del día lunes, este lunes 19, llegamos a nuestro fin, dándole el paso a la gente de 1 más 1, 3, todo el equipo de Santiago Cuño que prosigue en la programación que diariamente tiene este canal Info Show. Le mando un abrazo grande, un saludo a mi compañera y a toda la producción, y será hasta mañana, como siempre aquí, en Canal 22. Chau. Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas, Córdoba Innovadora, un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo, gobierno de la provincia de Córdoba. Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas, Córdoba Innovadora, un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo, gobierno de la provincia de Córdoba. Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas, Córdoba Innovadora, un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo, gobierno de la provincia de Córdoba. Córdoba Turismo, gobierno de la provincia de Córdoba.